Xbox no tiene exclusivos o al menos esa es la idea que se ha estado gestando desde hace bastante tiempo en la comunidad principalmente por la escasez de títulos exclusivos en la anterior generación por eso el día de hoy vamos a mencionar los mejores títulos exclusivos que tiene Xbox y qué pasa tigres cómo están espero que estén de lo mejor y bueno pues el día de hoy vamos a ver los mejores juegos exclusivos de Xbox nada más no se olviden darle like suscribirse activar la campanita si aún no lo han hecho seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram además de que me pueden seguir en Twitch para pasarse un buen rato en mis streams y ahora sí vamos con el vídeo la saga Forza y por qué no vamos a iniciar con uno de los que vendrían siendo mis géneros favoritos en todas las plataformas el cual es el género de carreras y en este caso Forza lo podemos dividir en dos vertientes principales la vertiente de simulación y la vertiente un poco más arcade en el caso de la simulación tenemos a las entregas de Forza Motorsport las cuales tratan de simular de una manera más realista las físicas de un coche y cómo se va a interactuar estas entregas son excelentes para los entusiastas del motor aparte de que su nivel técnico siempre sobresaliente además por la parte arcade tenemos Forza Horizon en la cual se nos presenta por lo regular un mundo abierto con conducción más desenfrenada y unos paisajes muy muy hermosos tengo que decir que en general ambas son de lo mejor que el género de carreras te puede ofrecer y definitivamente vale la pena que les des una oportunidad si tienes Xbox o si vas a conseguir un Xbox pronto vale la pena que lo tomes en cuenta así que ya saben Forza Motorsport y Forza Horizon son son uno de los mejores juegos de Xbox que yo personalmente puedo recomendar y después del género de carreras toca darle la oportunidad al género del terror psicológico y de los videojuegos de acción y de aventura estoy hablando de Alan Wake este juego salió en 2010 para la consola Xbox 360 y es considerado como uno de los mejores títulos de esa generación actualmente puedes seguir jugando este maravilloso título gracias a la retrocompatibilidad del ecosistema Xbox por lo que no importa si tienes una Xbox One una Xbox Series S o X lo vas a poder jugar además de que también está disponible en Game Pass este juego cuenta con una historia excelente que por momentos nos puede llegar a poner los pelos de punta y no importa que el juego sea un poco viejo realmente yo lo recomiendo y es una de las mejores experiencias que puedes encontrar en las consolas Xbox sin duda para ser un juego de 2010 el audio la narrativa el ritmo incluso los visuales son sorprendentes y todo de rocha calidad y cariño de los desarrolladores uno de los mejores juegos plataformeros y metroidvania que ha existido es exclusivo de las consolas Xbox y como no me refiero a la saga Ori con Ori and the Will of the Wisps y Ori and the Blind Forest si eres un amante de los metroidvania y aún no has probado estos juegos te estás perdiendo de una experiencia muy buena la cual tiene una historia muy entrañable y tiene unos visuales sorprendentes y aunque sabemos que actualmente este juego no es 100% exclusivo ya que también salió en Nintendo Switch si vale la pena que le des una oportunidad no importando la plataforma en la que estés si a ti te gusta el género metroidvania y te han gustado juegos como Hollow Knight seguramente este juego se va a convertir en uno de tus favoritos ya que es gracias al cariño de los desarrolladores y a la estética tan conseguida con este juego que hacen que jugarlo de principio a fin sea una experiencia maravillosa e hipnótica yo no puedo parar de recomendar estos juegos por lo que si tienes la oportunidad de jugarlos te recomiendo no pensarlo dos versos y hacerlo así que ya saben la saga Ori es una de las mejores que se han visto nacer en el ecosistema Xbox Sunset Overdrive es un juego al que recientemente les di la oportunidad ya que lo terminé apenas hace un mes y tengo que decir que me encantó de principio a fin desde su humor sus visuales su ambientación y su historia tan desenfrenada realmente convierten a este juego en uno de los más divertidos que he jugado en los últimos años si bien la historia no es el punto principal de este juego su jugabilidad y su humor lo hacen una de las cosas más divertidas que he llegado a probar realmente si ustedes alguna vez les ha llamado la atención el ser un superhéroe o algo así les recomiendo este juego ya que es uno de los mejores de la Xbox One y que lo pueden disfrutar en cualquier plataforma de Xbox es increíble lo infravalorado y lo ignorado que fue este título en su momento ya que lo considero uno de los mejores de el ecosistema de Xbox me parece triste que gracias a eso y a su falta de ventas no vayamos a tener un abrazo un abrazo me sorprendió desde el primer momento en el que la jugué gracias a esta saga es que el género de shooter en tercera persona se hizo tan popular y eso derivado de que es un shooter un poco más estratégico que por ejemplo un call of duty la hizo hacerse un hueco en el corazón de los gamers además de que esta saga tiene una historia impresionante que realmente vale la pena darle una oportunidad personalmente me sorprendió mucho lo detallada que es la historia y el trasfondo que tiene sin duda esta saga se ha convertido en una de mis favoritas gracias a todos esos aspectos y además de eso le sumamos el multijugador tan divertido que tiene aunque eso sí cuesta entrarle ya que el nivel está bastante alto a los sorprendentes gráficos que maneja cada entrega y eso sumado a muchos otros factores realmente hacen que esta saga y estos juegos se conviertan en unos de los mejores juegos que tiene xbox en su catálogo si nunca has probado un gear software y tienes o planeas comprar una consola xbox realmente es imprescindible que juegues a esta saga fue una de mis mayores sorpresas y que realmente me arrepiento de no haberlas podido jugar en su debido tiempo y como no si hablamos de xbox no podemos dejar fuera una de sus sagas insignia la cual es la saga halo desde halo 1, halo 2, halo 3, halo rich y muchos halos más realmente conforman una de las mejores sagas de los videojuegos y aunque las últimas entregas han estado tambaleándose un poco realmente sigue siendo una saga muy recomendable que vale la pena probar en xbox principalmente su historia y su lore hacen que este mundo sea muy creíble y sea fantástico adentrarse en él momentos llenos de acción y momentos llenos de trama nos esperan en todas estas historias de la saga halo y como no gracias a la master chip collection es posible disfrutar de todos estos juegos en uno solo así que si ustedes son fanáticos del género shooter yo les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad a halo puede que se termine convirtiendo en uno de sus favoritos y como no también les puede servir de punto de partida si ustedes están esperando halo infinite para las nuevas consolas de microsoft así que halo se queda como uno de los mejores juegos que tiene xbox en su catálogo y ahora si me permiten hacer un poco de trampa no les voy a recomendar un juego exclusivo o una saga exclusiva de xbox sino les voy a recomendar un servicio ya que recientemente pude probar game pass y quedé completamente enamorado de su servicio y tengo que decir que no estoy promocionando nada ya que nadie me está pagando entonces esta recomendación si va completamente desde mi corazón y puedo decir que es uno de los mejores servicios que he llegado a probar desde toda la vida es increíble que por una cantidad módica de dinero ten acceso a tantos juegos como quieras que estén disponibles en game pass y la verdad es que si tú eres un jugador de consolas y quieres comprarte una consola xbox o tienes una consola de esta misma marca realmente si no tienes game pass yo creo que te estás perdiendo una de las experiencias más importantes del ecosistema de xbox actualmente ya que les voy a ser muy sinceros si no hubiera sido por game pass realmente yo no hubiera podido traer este vídeo ya que yo no dispongo del capital suficiente para tener todas las consolas y todos los juegos que yo desee así que gracias a game pass es que es posible este vídeo y aunque sé que esto en serio suena como promoción créanme que no lo es no me estoy llevando ni un solo centavo y es una recomendación total de jugador a jugador así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así ya saben pueden darle like suscribirse activar la campanita seguirme en redes sociales como twitter e instagram y también me pueden seguir en twitch ya que estoy haciendo streams tres veces a la semana y puede que se pasen un muy buen rato y bueno pues déjenme en los comentarios que piensan y recuerden yo soy letal y nos vemos en un próximo vídeo además de recordarles que en esta comunidad tenemos galletitas un abrazo y cuídense mucho chao y y y